¡Hola niños! Soy la tía Susy y te vengo a contar algo muy, muy entretenido. La escuelita Arcoiris va a estar de cumpleaños. ¡Sí! Va a estar de cumpleaños. La escuela Arcoiris cumple 11 años y queremos que nos acompañes a celebrar su cumpleaños. Para eso las tías hemos organizado unas entretenidas actividades. El lunes es el día de la tómbola. El martes es el día del bingo de animales. El miércoles haremos un entretenido concurso de dibujo. Dibuja a tu escuela Arcoiris y el dibujo más bonito va a ganar un premio especial. También te invito a que crees un entretenido y original saludo de cumpleaños para nuestra escuela. Puedes hacerlo por TikTok, un video por YouTube, por WhatsApp, como tú quieras. Pero el más original también va a ganar premio. Y el jueves finalizamos con una entretenida fiesta de disfraces donde nos tenemos que disfrazar todos de princesas y de príncipes. Por lo tanto, te invito a celebrar el cumpleaños de nuestra escuelita Arcoiris junto a todas las tías. Te vamos a estar esperando con mucho cariño. No te olvides de conectarte a las actividades vía Zoom. Te esperamos. ¡Muchos besitos!